Grabación realizada desde Valdesalcón y en concreto desde lo que se llama la Piedra Salvar. Ahí tenemos el pueblo de Tierzo. Algunos detalles del mismo. Y ahí está el cementerio. Detrás, el pelao. Y ahí está la fuente del santo. Y algunos huertos. ¡Suscríbete al canal! Ahí debajo, vemos el rebaño de ovejas guiados por su pastor. El rebaño de ovejas guiados por su pastor. El pico zorrubio con el puntal y el cerro de los conejos detrás. Así como tras la cabeza, la fuente de la cuesta, etc. Y finalizamos. Hacemos la grabación de nuevo en el pueblo.